Ellos nos han demostrado que cualquier fecha es buena para compartir. Y tú ya sabes cuál es tu mejor regalo para el mundo. Echa a volar tu imaginación y sube un video de no más de 20 segundos con el hashtag Mi Mejor Regalo, en donde podamos verte junto con tu familia diciéndonos qué le quieres regalar al mundo esta Navidad. Tu video podrá salir en televisión. ¿Qué esperas? Comparte tus buenos deseos por el 5.